La luna de San Marino de Milito, un disco disco que nadie podría ignorar Yo estaba solo y tranquilo en la cancha, cuando de pronto no la vi pasar Era una nena de curvas tan grande, si tu pieles una vez no la pude amargar Dos, tres, cuatro, 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 siete Era una nena de curvas tan grande, si tu pieles una vez no la pude amargar